mi gente bendiciones saludos para ustedes muchos saludos muchas bendiciones mi gente este es el vídeo de una casa que quedó grabados en el momento mi gente que la patana el patanita impacta mi gente es la guagua de pasajeros en jaena es un caso muy lamentables es algo muy lamentable como por las imprudencias pasan las cosas pasan los accidentes mire la velocidad que trae ese verdugo mire 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 la velocidad que trae ese verdugo en ese carril con una patana lleno de arena imagínense usted y una velocidad enorme la que trae ese sujeto mire 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 que cometemos mediante los conductores muchas veces qué necesidad tiene ese verdugo mediante venir a esa velocidad en esa carretera con tanto tránsito guau eso mío la pena eso me recuerda la compañía que yo trabajaba de san cristóbal mi gente cuando le hicieron el doping mi gente a la mayor parte de todos los camioneros esos camioneros la mayoría de gente dieron positivo todo esto una vez hay camioneros de esto mi gente que vienen con una mala noche vienen con una humo vienen mi gente pasado de tupefaciente y no me no miren no meditan mi gente esto es algo terrible miren la velocidad que ese barbarazo trae ahí creo un poco este su magnífico Dios te misericordia algo mi gente muy pero muy lamentable este video fue captado de una cámara de una de esas casas que por lo menos tiene un buen ángulo un buen alcance eso es lo magnífico